Bueno, os voy a cantar como estamos en el mes de mayo, en el mes de la Virgen María, mes mariano. Os dije que cada noche subo a Facebook un canto a María. Y esta noche he subido la de Madre Oyeme, que la tengo subida en YouTube al teclado hace tiempo. Pero con la guitarra no la tenía. Es preciosa a dos voces. Solo se pone la tónica, tono menor, la menor, y su quinta, dominante, mi mayor con séptima. No tiene más. Es muy animada para los grupos parroquiales. Y la aprendí de chiquitina con una mónjica, Sol Consuelo, en Peralta, los de mi pueblo saben de quién hablo, que nos enseñó muchas canciones. Dice así. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, óyeme, en la noche de mi juventud. Madre, óyeme, mis peligros acechan mi vida. Madre, óyeme, de esperanza, de amor y de fe. Madre, óyeme, madre, óyeme, en la sombra no encuentro el camino. Madre, óyeme, que a tu lado feliz cantaré. La, 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 la. ¡Qué recuerdos! La, 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 la. Madre, una flor, una flor con espinas es bella. Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer Madre, solo soy el anhelo y la carne que lucha Madre, tuya soy y en tus manos me vuelvo a poner La, 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 la La, 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 la Qué recuerdos de niñez tan bonitos Besazos.